Dios te bendiga mi hermano en esta hora Te felicito por estar en el camino No te detengas pues sigue hacia adelante No desmayes, confía en el Señor Te he imputado los problemas de este mundo Porque has confiado en la fuerza del Señor Así yo quiero confiar yo cada día Un día con Cristo estaré con el allá Quiero llegar, quiero llegar hasta el final Quiero llegar y verle cara a cara Estar con Cristo un día allá en el cielo Donde mis lágrimas Él las encobará Vale la pena sufrir en esta tierra Vale la pena pero con esperanza Sufrir aquí por la causa del Señor Tiene gran precio porque hay victoria en Él Vale la pena sufrir por la causa del Señor Diga hermano tú que estás en el camino Sigue adelante no mires hacia atrás Pues ya muy pronto tendrás tú la corona Donde con Cristo por siempre reinará Te he imputado los problemas de este mundo Porque has confiado en la fuerza del Señor Así yo quiero confiar yo cada día Un día con Cristo estaré con el allá Quiero llegar, quiero llegar hasta el final Quiero llegar y verle cara a cara Estar con Cristo un día allá en el cielo Donde mis lágrimas Él las encobará Vale la pena sufrir en esta tierra Vale la pena pero con esperanza Sufrir aquí por la causa del Señor Tiene gran precio porque hay victoria en Él Quiero llegar, quiero llegar hasta el final